Hasta el sábado las canoas eran los únicos medios de transporte para recorrer la comuna de Aular que el fin de semana quedó prácticamente inundada. Dos días después las aguas bajaron, pero el temor en la población por otro posible suceso similar crece. Nos han dicho los de la marina que va a haber tres mareas más altas, entonces uno no tiene cómo habitar la casa. Ya no queremos ya esta agua que ya no nos llegue. Nos da miedo que de noche nos coja esta creciente y yo no pueda rescatar a mis hijos. En este recinto perteneciente a Chongón, parroquia rural de Guayaquil, existen 110 familias afectadas. Muchas perdieron la totalidad de sus enseres. Algunas cosas se me fueron, un congelador se mojó, también flotaban en el agua. Por su naturaleza agrícola, decenas de familias reportan daños parciales y totales en sus sembríos. Estiman afectaciones en alrededor de 70 hectáreas. Son tres hectáreas que ahí se han negado, he perdido cacao, pimiento, pepino, que ahí nosotros de eso vivimos. Hemos perdido, pero las mangueras principalmente del Reguío se han ido. La población está rodeada por el río Daular, que en la actualidad presenta un alto grado de sedimentación, así como la acumulación agresiva de palizada. Y eso es lo que se está pidiendo, pues a la prefectura que nos ayude con la limpieza del río, pero hasta ahorita todavía no hemos recibido ninguna notificación de que nos lo van a hacer a limpieza. Los carpas del municipio de Guayaquil y la casa comunal sirven actualmente como albergues temporales. Lo cierto es que muchas de las familias afectadas temen volver a sus viviendas por la posibilidad de otra creciente. César Eduarte, Ecuador TV